¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y nosotros estamos muy contentos porque nos reencontramos nuevamente con ustedes en Más Vida. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Vamos tanto amor nos dan los perros que mejoran nuestra calidad de vida. Ellos son nuestros amigos incondicionales, son nuestra familia, las mascotas. Ahí lo vemos en esas imágenes, miren qué juguetones. Y nosotros los hemos humanizado tanto a nuestros perros, a nuestras mascotas, que ellos captan nuestras emociones. Ellos observan y sienten cuando nosotros estamos bien, cuando estamos mal. Y vamos a hablar de todo esto con un genio que es Martín Quero, que es doctor en ciencias veterinarias, coach ontológico y profesional y docente de la Universidad de la Facultad Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza. ¿Cómo estás? Muy bien, Roxana. ¿Vos? Y ha venido ahí con su Cruella. Con Cruella, así es. Esta viejita que me viene acompañando hace 12 años. Y pero te digo que está muy cómoda, ella ha encontrado su lugar. Totalmente. En esas piernas. Hola Cruella, hola mío amor, qué cosa hermosa. Bueno, a todos nos gusta la mayoría los perros. Bueno, ese vínculo que nosotros tenemos con los perros que es inexplicable. Pero ¿cómo lo sentimos? Es inexplicable porque en realidad no solamente es un vínculo superfluo, sino que también tiene una condición evolutiva. Hace más de 2.000 años que el hombre se ha encontrado con el perro y a través de todos esos años ha empezado no solamente a seleccionar ciertas cuestiones que entendió que el perro lo llevaba a un beneficio en su vida humana, sino que también el perro se empezó a adaptar a la comunicación con el ser humano. Entonces este vínculo tiene una evolución de muchísimo tiempo. Por eso decimos que es inexplicable, porque ya empezamos a tener cosas entre distintas especies que nos permiten comunicarnos y tener un mejor entendimiento entre nosotros. Los hemos humanizado mucho. Así es. Y yo digo, ellos nos han humanizado mucho. Ay, qué bonito. Me encantó. Bueno, ¿y por qué nos hacen tan felices? ¿Por qué es importante para nuestra calidad de vida? Bueno, por un lado, vos sabés que a mí me gusta hablar a veces con cierta evidencia científica, ¿no? Y te puedo contar desde ese aspecto que se ha estudiado que el contacto con los animales, especialmente con los perros y el vínculo que generamos en nuestro cerebro genera liberación de algunas hormonas y neurotransmisores, como la oxitocina, que es una de las hormonas que se segrega en el enamoramiento, por ejemplo, y la endorfina o la dopamina, que son neurotransmisores que se obtienen cuando tenemos, por ejemplo, recompensas. Y esto nos genera felicidad, nos genera plenitud. Pero por otro lado, empezamos a entender que en el último tiempo, te diría, en los últimos 30, 40 años, el vínculo con las mascotas, especialmente con los perros, se ha modificado porque también los hábitos de las personas han cambiado y ha hecho que los perros tengan un lugar más protagónico en nuestra vida, un lugar más protagónico en la familia, exactamente. Bueno, veamos algunas placas que indican de qué se trata ese vínculo que nosotros tenemos con nuestros perros. Y si quieren, lo vemos. Bueno, la interacción física es tan importante cuando uno lo tiene, besarlos, bueno, al que le gusta besar a los perros. Lo que vos decías, acariciar a un perro o a un gato puede liberar oxitocina, una hormona que reduce el estrés y la ansiedad. Lo que vos decías y esta recompensa. Veamos la otra placa que tiene que ver también con esto. Cuidar a una mascota puede proporcionar un sentido de rutina y propósito, lo que puede ser beneficioso y beneficioso para los dos. Esas rutinas que tenemos y cuando no lo tenemos, no tenemos más esas rutinas. Bien, nosotros salimos a la calle y nos encontramos con muchísimos dueños, con sus mascotas que están haciendo de recorrida ese paseo que es fundamental para que hagan sus necesidades. Veamos qué es lo que sienten ellos al tener estos perros. Yo creo que cualquier persona que tenga un perro, un gato o cualquier animal, se va a dar cuenta que un animal te da estabilidad emocional. Yo por muchos años tuve un animal, un gatito, específicamente Tommy. Tommy se me perdió. Yo en ese momento perdí un montón de cosas. Él era todo. Es imposible reemplazar un animal, jamás vas a poder hacerlo. Pero a cambio de él, vinieron cinco gatitos y el gordito. Yo creo que cualquier persona que tenga un perro o una mascota en general, se va a dar cuenta que tener un animal, un compañero, que llegues a la casa y te reciba con amor y con cariño, te vayas y te extrañe, estés aburrido y puedas decir, vamos, lo voy a sacar a pasear, yo creo que cualquier persona se va a sentir bien. Hace años que lo hago, adopto normalmente perros y me ha ayudado mucho mentalmente y físicamente. Estamos haciendo acá una caminata saludable. ¿Y de qué manera te ayuda también en tu día a día tener un compañerito? Bueno, es como tener a alguien más en la familia casi. Aunque es un perrito y hay que respetar sus idas y venidas, sus cosas, pero cuidarlo te da mucho tiempo, hace que vos estés pendiente de su comida, de su agua. Acuérdense que los perritos no hablan. Entonces hay que estar muy atrás de él, mirando, ver el momento que tiene sed, que tiene hambre. Eso. Sí, más que nada psicológicamente, porque en mi caso especial yo tengo depresión y el perro prácticamente me ayudó a salir de la cama o de cualquier eventualidad. Cuando estaba media de caída me ayudaba, me decía, bueno, vamos. Es como que tenés esa obligación de tener que cuidarlo, de tener que levantarte, de ir a darle agua, de ir a sacarlo y eso te va motivando a decir, bueno, vamos. Desde lo físico no sé si tanto, pero por lo menos lo que es así más emocional sí te ayuda. Sí, más que nada emocional, porque hay a veces que me siento muy sola. Yo tengo dos mascotas, tengo dos perras. Y estar con ellas ahí es como, digo, bueno, estoy en compañía. Hay a veces que solo he estado mucho tiempo sola en mi casa. Y bueno, estar con las perras es como, bueno, tan sola no estoy. Son re compañeras. Yo, por ejemplo, bueno, estudio arquitectura como la otra chica. Y es eso, son muchas horas que te demandan, entonces te quedas esta tarde, pasas el largo. Y las que están ahí son las perras, en mi caso. Y sí, a mí más que nada mucho me ayuda emocionalmente. No sé si tanto físicamente, pero emocionalmente me ayuda mucho. ¡Guau! ¿Cuántos conceptos nos dejaron psicológicamente, la depresión, esto de las rutinas, que te ayuda a prestar atención también a ese animalito que tenés al lado tuyo? Totalmente, ahí he escuchado y me gusta mucho esto que decía del sentido de propósito, ¿no? Cuando tenemos una mascota, aparece un propósito nuevo en nuestra vida. Nos planteamos el hecho de poder generar nuevos momentos, poder compartir cosas. Importantísimo el proceso que se hace emocionalmente con una mascota a través de este vínculo. Los acompañamientos terapéuticos también se utilizan mucho en los perros, no solamente para niños, sino personas adultas que cursan con depresiones profundas. Para los ciegos también. Para los ciegos, discapacidades físicas. Yo creo que un perro en la vida le enriquece absolutamente. Y también te hacen mejores personas. Y te hacen mejores personas. Y en esto, por ejemplo, te puedo contar que de acuerdo a un estudio de la psicología positiva, que plantea que las personas tenemos o desarrollamos 24 aspectos de carácter, se ha visto que, por ejemplo, el contacto con los perros mejora la empatía y la bondad. Si ya pasaste la barrera de los 50 años, es hora de controlar tu próstata una vez al año. No olvides que la mejor forma de prevenir el cáncer de próstata es detectarlo tempranamente a través del chequeo anual con un urólogo. No esperes más. Controla tu próstata. Elegí cuidarte. Noviembre. Azul y con bigotes. La campaña de prevención de cáncer de próstata de la Fundación Uroclínica. Sigamos repasando otra plaquita más acerca de los vínculos. Bueno, la compañía. Fíjense ustedes. Las mascotas pueden brindar un sentido de compañía. Bueno, ahí lo escuchábamos sobre todo en las entrevistas. Y apoyo emocional, especialmente para personas que viven solas o que se sienten aisladas. Bueno, aquí lo importante es adoptar. Adoptar estos perros que muchas veces están en refugios. Estos perros que están en la calle, que no tienen a nadie que los contenga. Incentivamos sobre todo eso. No comprar, porque hay tantos perros que están afuera sin un dueño. Y bueno, mira cómo se está durmiendo. Te digo que le encantó, Cruela, tus rodillas. Bueno, y buscamos eso. Adoptar. La adopción responsable. Nosotros hablamos con Brunela Lopresti, que ella es precisamente rescatista, que nos habla sobre la adopción responsable. Bueno, escucho un ruido y ahí nomás se levantó. Está re atenta, Cruela. Escuchamos a Brunela. A la hora de adoptar un cachorro, tiempo, paciencia. Y nada, enseñarlo, porque es un animal que la mayoría de los animales vienen con una vida anterior. Entonces tenés que adaptarlos a tu familia, tenés que enseñarles. Si no estás en todo el día, no te conviene adoptar un cachorro, porque el cachorro se aburre y rompe. Si adoptás un adulto, saber que hay adultos que vienen muy maltratados, que los han golpeado, o que las personas le pegan cuando estaban en la calle. Entonces se tiene que adaptar a otro entorno. Y nada, paciencia, tener en cuenta que un animal dura de 10 a 15 años, que son poquitos los que, o sea, si adoptás un viejito, sí te va a durar poco, pero bueno, vos tenés que pensar que le vas a dar una buena calidad de vida los últimos años, que no la va a pasar en la calle. Y bueno, más que nada eso, súper importante que a los seis meses los animales sean castrados, ya sea no por un tema de reproducción, sino por un tema de salud. Hay muchas enfermedades que se transmiten los animales, tanto los perros como los gatos. Y es priorizar, más que nada, priorizar la salud del animal. Incluso también, súper importante, que a la hora de tener un animal se lo saque a pasear con collar y chapita, porque estamos en una época donde hay muchísimos animales perdidos, tanto perros como gatos. Ahora que vienen las fiestas, es importantísimo que si no quieren comprar una chapita, le pongan un collar con un papel, con el número de teléfono, con fibrón y sin text, porque después llega el 24 a la noche y ves, abrís el Facebook y tenés un montón de animales perdidos por la pirotecnia. Nosotros siempre los llevamos a domicilio y lo que les avisamos siempre con tiempo, porque por lo general hay gente que es primeriza adoptando animales, entonces le tiene que comprar el tarrito del agua, el tarrito de la comida, el collar, la correa. Entonces le explica que el animal no puede salir a la calle hasta que no tenga las vacunas, que no salga sin contar y sin correa porque se puede perder. Y bueno, más que nada eso. Ahora en este país hay muchísima gente que tiene a partir de dos, tres animales. Ya no conseguís mucha gente que tenga un animal o que no tenga, porque estamos en un país donde hay muchísima sobrepoblación y todos tratan de ayudar y siempre lo que decimos es adopten, no compren. No es que estamos en contra de la compra y venta de animales, pero lo que pasa es que nosotros recatamos un montón de animales que son de raza, que salen de criaderos, hemos sacado animales de la calle que están en desnutrición, perras embarazadas que no pueden parir, que han salido de criaderos donde las descartan. Por eso, uno cuando compra está fomentando que los animales sigan reproduciéndose y si vas a comprar un animal mínimo, tenélo como corresponde. La adopción es responsable cuando uno adopta, o sea, vos estás ayudando a un entorno de ese perro a que tenga una vida concluida, porque nosotros lo que decimos siempre, por ahí la gente piensa que me encuentro un cachorro y chau, lo dejo en un refugio donde el refugio se encargue de hacerle todo y yo desaparezco y mi conciencia queda limpia de que el perro quedó bien. Pero no es así, vos mismo te podés ofrecer, podés sacarle fotos, publicarlo, buscar una adopción responsable, llevarlo a la veterinaria, no hace falta que las personas que levantan animales o que ayudan a los animales se encarguen de todo, porque como siempre decimos, nosotros no tenemos título, no estudiamos para esto, cualquiera puede ayudar. Entonces, siempre, obvio que es positivo adoptar, pero bueno, adoptar siendo responsable, porque a veces mucha gente cree que dice, bueno, me llevo el cachorro para que no quede la calle, pero lo tengo en el patio con 40 grados de calor. No es ser responsable, o sea, lo está sacando de un entorno donde corre peligro y lo está metiendo en el otro donde le afecta la salud. Entonces, siempre adoptar es positivamente, pero siendo responsable. Es impresionante el trabajo que hace Salvando Patas, doy fe porque es mi sobrina. Digo, bueno, este... Perdón, por ahí me emociono porque tengo un duelo de un perro. Bueno, vamos a esto. ¿Cómo sobrellevar el duelo del perro? Es importante saber, Roxana, que un duelo de un perro se sobrelleva muy similar al duelo de la pérdida de un familiar. Cuando decimos que es como perder un familiar, no es como. En realidad perdemos a alguien de nuestro sistema familiar que cumplió su rol, cumplió parte, trajo muchos momentos bonitos. Entonces, el cómo sobrellevar el duelo, primero, es respetarlo. Respetarlo y permitirse atravesarlo. Sentir el dolor que existe y el dolor existe porque existió muchísimo amor. Entonces, entender que ese dolor viene de todo ese amor, de que la separación es física, pero hay otras condiciones que nos mantienen unidos, como los recuerdos que están en la parte mental o como el amor que está en la parte emocional. Entonces, cuando nos permitimos atravesar ese duelo, después empieza a llegar el momento en donde podemos decir estamos otra vez disponibles para poder recibir a un nuevo integrante. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento propicio? Porque, viste, cuando uno que es perrero deciden, quiero ya otro perro. Bueno, creo que lo propicio realmente es cuando se siente y eso tenemos que tomar contactos con nosotros mismos. Cuando sentimos que estamos disponibles para poder brindarle una buena vida a otro ser que llegue a nuestra familia. Y entender que el que llega nuevo no va a reemplazar a nadie. Cada uno fue único y reemplazable. Totalmente. Y uno nuevo que llega nos va a generar nuevos momentos de disfrute. Y cumplió una función y también es como que te van gestando, ¿no? Te van gestionando estos, te van gestionando los perros. Te van gestionando y desde el lado del coaching relacionado con la veterinaria te cuento que con algunas personas trabajamos esto, ¿no? ¿Qué aprendizajes, qué enseñanzas nos vienen a dejar? Y quizás nos ayudan a esto, a atravesar una enfermedad, a atravesar una depresión y hasta nos enseñan con su propia partida a atravesar un duelo también. Sí, y decís, bueno, tuvo un propósito en mi vida. Bueno, vamos con la última plaquita que tiene que ver con esto que escuchábamos a Brunela, que es un relevamiento nacional que se hizo de la cantidad de perros, mascotas que tenemos nosotros los argentinos. El 79% de los hogares argentinos tiene mascota. Y esto está compuesto por un 83% perros y un 60% gatos, que cada vez son más las personas que tienen gato. Y el 77% considera que el perro es parte de nuestra familia. Esto que decís que cuando uno no los tiene más es una pérdida familiar, lo vive como una pérdida familiar. Y cerremos, bueno, con algo bonito. Para adoptar, ¿cuáles son todos los cuidados que tenemos que tener desde la adopción hasta el final de sus vidas? Que lamentablemente duran mucho menos que nosotros. Bien, lo ideal desde la adopción, por ejemplo, cuando recibimos perritos de la calle o de un refugio, es hacer un proceso de cuarentena, entre comillas, al menos una semana o 10 días de acondicionamiento de la mascota a su nuevo lugar, dado que luego de las adopciones muchas veces pueden aparecer enfermedades que se estaban incubando, entendiendo de que estos animalitos, estos perritos, vienen desde un entorno desconocido y muchas veces que no tienen muy buena calidad de vida. A partir de ahí, entender de que son seres vivos, sienten dolor, sienten frío, sienten calor, sienten hambre, sienten sed. Entonces, con esto te quiero decir, asegurarnos de que vamos a poder cubrir todas sus necesidades. Alimento de buena calidad, siempre agua fresca, un lugar cómodo y calentito para dormir cuando hace frío, fresco cuando hace calor y también el plan sanitario. Principalmente las desparasitaciones en las primeras etapas de la vida y a lo largo de su vida y las vacunaciones. Entendiendo también de que ellos tienen una esperanza de vida de aproximadamente 10, 12, 14 años y cuando van llegando a su etapa final es como nosotros, requieren más cuidado, se ponen viejitos, pueden aparecer patologías y el acompañamiento de esa patología junto con un médico veterinario y junto con el mismo sistema familiar que nos ayude a acompañarlos hasta el último día. Es así y darle todo el amor porque ellos nos dan tanto amor y bueno, ya hay que cuidarlos, protegerlos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer escucharte, Martín. Un placer enorme y gracias por la invitación. Una guía emocional, se los puedo asegurar. Bueno, y también Cruella que se durmió. Bueno, Cruella, chau mi amor, chau, nos encantó que estuvieras aquí. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir, pero ¿con qué nos vamos a despedir? Con aquellos perros que vieron que los vemos nosotros en los videos, en las redes sociales. Bueno, nos despedimos con ellos. Fíjense lo gracioso que son y la alegría que siempre nos dan. Nos encontramos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!